muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend una nueva review a ver si recuerdo donde lo dejé este cabrón tiene que estar por aquí no quiero recoger el hábitat sin estar seguro que es ahí donde está yo creo que en realidad no lo voy a buscar desde aquí para asegurarme donde está que dentro de poco empieza el reto de recolectar comida perdón de reconectar oro y prefiero que esto se tarda un huevón en entregar en rareza legendaria tipo de luz viene está por aquí de lo último acá está señor ravish vamos a buscarlo perfecto ahí está me hace recaudar el oro que estafa bueno tenemos aquí al señor ravish el último premio de uno de los eventos no se cual ya como que le pierdo un poquito el hilo a esto y decirle bueno que es un monstruo de aspectos al nivel 100 tienen 3267 de fuerza 3590 no perdón ojalá 3498 de velocidad y 2858 de vida estándar básicamente lo regular no destaca sinceramente a mi gusto en nada no es que uno diga bueno este monstruo está muy roto ni nada no entonces pues y es más este efecto pues medio medio sabemos que hoy en día no nos vienen viniendo los los bichos con esto de ceguera ceguera total y todo eso que si bien es un efecto que para los enemigos y bastante bien porque no tienen inmunidades a eso todavía tampoco es ninguna joya es yo por ahí que me tiro más al al noqueo de toda la vida entonces a ver vamos a seguir subiendo por ahí lo único que tienes es otro otro ataque por así decirlo antitetis pero ni eso no me parece tampoco vamos yo se lo voy a poner porque si me parece que sea útil pero no digo que bueno que este ataque haga la diferencia así que bueno vamos a seguir subiendo esto no creo que haga falta porque tiene otro ataque no esto no creo que vaya tiene otro ataque con doble noqueo que yo creo que en realidad lo único que hace es este tener doble chance que le entre el efecto o al menos así lo marca acá en la wiki este con noqueo y noqueo ya tenemos todos juntos nos faltaría este este iría acá como digo no es un monstruo es más yo me tiraría hasta ponerlo de support en realidad porque en el caso de que tengamos que usar este es el grupo al perfecto y ahora nos estaría faltando bendición de ramnaceas a ver que nos debería salir aquí en el nivel 50 digo yo que en el caso de que tengamos que usar este ataque lo usaríamos porque no fuimos el monstruo de efectos más rápido de la partida entonces en el caso de no serlo pues directamente para eso vamos de support con unas de velocidad grupal y ya está bueno vamos a hacer un análisis leve análisis de esto el último ataque este no lo usaremos así como a punta pala lo usaremos sólo en el caso de que una estética no joda la partida sino trataremos de usar este creo yo iríamos primero por alguno de estos dos no para como para gastar un poco de energía yo iría por el de ceguera grupal y ya en el siguiente turno hayamos este como para activarnos la regeneración y no ir mermando la energía que tenemos no entonces tenemos todos juntos un individual de 40% de tipo especial con un turno de cooldown que hace que bueno la regeneración de energía todos los aliados por tres turnos doble golpe deslumbrante individual de 50% con dos turnos de cooldown y doble posibilidades de meter noqueo en vease de la luz un grupal de 35% con tres turnos de cooldown y ceguera grupal y acá tenemos el este bendición de ramnacea a todos los aliados no bueno obviamente 0% de daño que ocupa 0% de energía o sea que podríamos tirarlo en el caso de que una tetis no joda y restaura el 50% de la energía todos los aliados yo creo que viene bastante bien aún así yo lo usaría de monstruo de efecto más que nada porque bien si no somos el monstruo más rápido de la partida por lo menos seremos el segundo o el tercero más rápido de la partida iremos antes que al de atacante no así que yo creo que eso también iría y en el especial tenemos un individual d perdón del 50% con posesión eso es lo que hay gente no creen que hay mucho más en este monstruo la verdad que de hecho no sé no no creo que probarán los ataques en el mapa aventura y en el pvp no no lo voy a probar no me parece como digo nada muy salido ni nada lo regula y vamos a probar a ver cómo es que funciona el tema del del doble no que hoy poco más terminar de subirlo rápido es más yo creo que ni runas le voy a poner me sirve más que esté generando ahora de momento porque al no tener el tercer espacio abierto y saben que yo desbloqueado cuando hay eventos de desbloqueo si no desbloquear por desbloquear no me parece listo aquí lo tenemos así que vamos a ver qué es lo que se puede hacer acá en el mapa este a ver si de modo me sale la especial estaría chulo si no va a ser una review cortita no más vamos a ver hasta dónde podemos bajar acá yo creo que esto por acá va a estar bien ahí está le damos a luchar y vamos a cambiar a este bicho raco vamos a quitar la Function Master y ahí lo metemos como para que nosotros le den velocidad grupal a ver señor correjo señor conejo están sacando conejos también apuntaban acá en en monster legend la verdad y vamos a ver qué anda esto de la ceguera primero y principal y ahí bien ceguera a todos perfecto estaría fua joder que esto batalla de círculos bien vamos a ver esto de la energía le pegamos a uno y nos da regeneración de energía todos nos da 28 de energía por turno yo creo que bastante bien ahí se dignó a cargar y nos quedaría esto por ahí del doble noqueo estos son inmunes al noqueo o sea que no les va a hacer nada no quedo bloqueado o no quedo bloqueado pero claro tira el efecto dos veces yo creo que en realidad lo que hace es tener más posibilidades de que encaje el efecto no ahí se van a curar bien si yo creo que que más queda nada más esto tiene esto de la energía está bueno y acá tenemos pues este que nos cura del tirón 70 de energía y no nos consume nada así que poco más una regla súper cortita porque como digo no lo voy a probar en el pvp porque sinceramente no me sirve mucho los ataques hacen lo que dicen que tienen que hacer así que no hay mucho más que hablar del monstruo yo no sé si lo usaría la verdad pero bueno alguno lo habrá sacado y a esa persona le debe de servir seguramente así que bueno espero que la review les sirva que con estos ataques les dé buen resultado y tal decirles que bueno tiene otro ataque individual con ceguera total pero no sé me parece que el el de noqueo va a ir mejor y poco más que decirles un saludito y los dejo en el palo